Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a cerraros! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. De la Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, Compañía de Circuitos Cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. Compañeros. Nuevas restricciones, comité operativo de emergencia. Varias localidades vuelven a fase 1 y se suspende el deporte. Carlos Díaz, director escuela 9 de julio. Hay que mantener los cuidados por el coronavirus y del frío. David Toledo, secretario general de ATEP, opinó que no se puede seguir con la presencialidad. José Azcárate, legislador provincial, Unión Cívica Radical, afirma que se hace necesario el uso de la boleta única de papel. Raúl Pellegrini, legislador provincial, partido por la justicia social, está de acuerdo en el uso de la boleta única de papel. Ricardo Busi, legislador provincial, Fuerza Republicana, pide una definición a la Unión Cívica Radical para la formación de un frente electoral. Mariano Campero, intendente de Yerbabuena, el viernes se definiría la formación de un frente electoral amplio. Día del Escarapela, homenaje a los héroes de mayo de 1810. Vestido de época, vacunaron en el 107 para recordar la fecha. Mía en Tucumán, Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi. Se presentarán 28 y 29 de mayo en el Teatro Mercedes Sosa. El Comité Operativo de Emergencia de la provincia anunció que las actividades deportivas y religiosas quedarán suspendidas a partir de las cero horas de mañana como prevención contra el coronavirus. Además, algunas localidades de la provincia volverán a la fase 1 de aislamiento. Según el comunicado oficial, se trata de 15 localidades de Trancas, Cruz Alta, Río Chico, Simoca y Chicligasta. El día sábado hicimos una reunión del COE, justamente con Salud, Ministerio de Interior, Desarrollo y Seguridad, para evaluar el aumento exponencial de casos en algunas comunidades del interior, comunas del interior. Con este fin, ya desde el día sábado, la policía bloqueó esos lugares compuestos de retén, justamente para evitar la circulación interjurisional. O sea, una localidad que hoy por hoy está en fase 1 prácticamente aislada. Esos lugares están aislados y distintos estamentos del Estado estamos llevándoles los requerimientos, las necesidades, atendiendo y brindando la contención que ellos necesitan. Salud tiene reunión día martes y jueves y si debe hacerlo de manera especial, también lo va a hacer. Y bueno, una vez que ellos evalúan la situación desde el punto de vista sanitario, hacen el requerimiento al COE operativo, que es el Ministerio de Seguridad. Deportivas, religiosas, culturales, eso es para toda la provincia. Especialmente para esas localidades, pero para toda la provincia, porque de alguna manera ya venimos trabajando con ese tema de las reuniones clandestinas, los partidos de fútbol, eso ya lo venimos desarrollando. Todo es a partir del acero de esta noche por 15 días. Después, o en el medio, el Ministerio de Salud evaluará si debemos llevar otra medida más adelante. La escuela 9 de julio ha sido capaz de sortear hasta aquí los problemas que llevan las medidas preventivas contra coronavirus. Sin embargo, el trabajo es diario para la comodidad y seguridad de los niños. Esta es una escuela que hemos trabajado mucho para aclimatizarla, porque todas las ambientes tienen aire frío, calor, pero estamos usando los pocos y con los cuidados del caso, asegurando la ventilación de las aulas para que desalentar la propagación de este virus. Los chicos están bien. Seguramente extrañaríamos el confort de estar a 25 grados en la sala, pero los chicos están bien. Los maestros se encargan de ver que haya una ventilación cruzada, el espacio está acondicionado para que sea más llevadero. Quizás no el confort que desearíamos, pero sí más llevadero y más seguro para la salud de toda la comunidad educativa. Esa es la estrategia, dejar un poquito entreabiertas para que haya circulación, la puerta, de tal modo que las tengan a una ventilación adecuada. Gracias a Dios lo podemos hacer. Gracias a Dios nosotros en este momento no tenemos burbujas aisladas. Cuando hay algún niño que tiene contacto estrecho, que generalmente algún familiar se ha contagiado, los chicos preventivamente son aislados el tiempo necesario para evitar que se propague el coronavirus. Y seguramente el frío va a interferir en las actividades. Nosotros vamos buscando como el equilibrio y nos vamos adaptando a los desafíos y a las circunstancias. Así que preparando la escuela siempre con entusiasmo y la colaboración de los padres para que los niños estén bien, los maestros poniéndolo mejor para que se torne atractivo y llevadero este tiempo que es especial y difícil para todos. Desde ATEP consideraron que no están dadas las condiciones para continuar con la modalidad presencial en la educación pública. Una lamentable, triste situación que estamos viviendo con este virus tan agresivo que nos tiene a mal traer desde hace más de un año. Así como hemos comenzado las clases presenciales el primer día de marzo, porque de acuerdo a los infectólogos y lo que nosotros veíamos estaban dadas las condiciones, también con el transcurrir de los días hemos visto que se incrementaban los casos y hemos manifestado, no están dadas ya las condiciones para las clases presenciales. Entendemos de que se tiene que considerar muy seriamente la circulación. Nuestro sector, el sector de la educación, es uno de los más dinámicos en su circulación. Entonces, para nosotros se tienen que suspender las clases presenciales porque corre serio riesgo la salud, la vida de los integrantes de la comunidad educativa y naturalmente tenemos sensibles pérdidas muy lamentables que nunca más vamos a recuperar como son los fallecidos a partir del primero de marzo. No es lo ideal volver a la virtualidad exclusivamente. La virtualidad es un recurso pedagógico, no puede suplir absolutamente para nada la presencialidad. Sin embargo, la situación sanitaria para nosotros da cuenta de que se debe suspender y volver a la virtualidad. Esta virtualidad que para nada garantiza la igualdad de oportunidades. El legislador radical José Ascara te aspira a que en las próximas elecciones nacionales se utilice el sistema de boleta única de papel en todo el país. La boleta única de papel es la única metodología que saca a todo el fárrago este de las listas que se pueden armar, las listas de candidatos y en particular, a ver, de las boletas sábanas, recordemos el concepto. Esto no ocurre en Tucumán porque en Tucumán se eligen un total de muy pocos candidatos a diputados nacionales y dos senadores por la mayoría, uno por la minoría. Ahora, hay provincias en la lista de diputados, la lista de senadores si viene de tres siempre, pero en la lista de diputados como provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, son listas de intermedio de imaginación a paso. La boleta única lo que atiende fundamentalmente es a que el sistema quede totalmente claro, preimpreso y que el votante lo único que hace es tildar en la boleta a quienes elige. Por un lado también le da la responsabilidad al Estado porque es un costo que las listas de las PASO tienen que asumir como propio desde la impresión de la boleta y la distribución de las mismas cosas que no deben hacer si es que existe la boleta única y la boleta única ya está impresa por el Estado o por la Junta Electoral Nacional. Es un gran avance, es el mínimo avance que se requiere en el sistema electoral nacional. Desde el Partido por la Justicia Social, el legislador Raúl Pellegrini afirma que sería un paso adelante el uso de la boleta única de papel. Bueno, sí, por supuesto, nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese sistema. Creemos que transparenta las elecciones, además de las cuestiones que tienen que ver con defensa del medio ambiente, por la menos utilización de papel, las cuestiones sanitarias, de contacto y las alternativas que hay que utilizar en las distintas listas que es el modelo que está actualmente, permite obviamente transparentar y democratizar, ¿no es cierto?, la función y evitar cualquier tipo de estas herramientas poco éticas que existen en la Argentina, con la cadena de votos y todas estas cuestiones, haciendo que lo que opine la sociedad realmente se vea en la apertura y en el recuento de los votos que salen de la urna. Entonces, nos parece muy importante. Ahora, más importante nos parece en términos locales, ¿no es cierto? Hoy el sistema que tenemos a nivel provincial para la elección de autoridades provinciales es realmente de una falta de transparencia realmente pasmosa y que nos preocupa muchísimo más que lo que significa el sistema nacional. Tras meses de espera, el referente de Fuerzas Republicanas, Ricardo Busi, pide que no se dilate más la definición de un frente amplio electoral entre todos los partidos de la oposición. Bueno, desde el mes de octubre vienen debatiendo sobre si incorporaron o no a Fuerzas Republicanas juntos por el cambio y no resuelven nada. La verdad que yo entiendo que ellos son más asambleístas que quien habla, yo tengo una conducta más expeditiva, pero entiendo que no se puede ningunear así de este modo a un partido que ha concitado una suma muy, pero muy importante de votos en la última contienda. Así que espero que lo resuelvan rápidamente. Ya me están haciendo un ejercicio de paciencia budista y la paciencia, como todo, se está agotando. Yo necesito que, mejor dicho, nuestro espacio necesita que la resolución sea lo antes posible porque queremos estar en la calle, nuestra dirigencia, nuestra militancia quiere salir a trabajar en el terreno electoral y aún no sabemos qué va a ser de nuestras posibilidades. Así que les pido a los radicales que de una vez por todas se decidan en esta cuestión si dejan ingresar o no a Fuerzas Republicanas. No deberían tener miedo porque esto lo va a decir la gente, no quien habla. Nosotros queremos dirimir las candidaturas a través de las elecciones PASO que para eso están hechas. Así que, bueno, esperamos la decisión. El intendente de Yerbabuena, Mariano Campero, aseguró que en pocos días más se definirá o no la formación de un frente electoral amplio. Bueno, un poco de razón tiene, Ricardo, en este sentido, ya que hace varios meses venimos propiciando para un armado amplio en donde estén todos los tucumanos que sueñen con transformar Tucumán. Pero, bueno, entendemos que es un momento en donde se acerca ya el proceso electoral y hay que tener algunas definiciones que espero se las puedan dar en los próximos días. ¿Quién tiene que dar esa respuesta? Lo ideal sería que desde Junto por el Cambio se convoque a todas las fuerzas y a todos los tucumanos que quieren formar parte del cambio y la transformación en nuestra provincia. ¿Los referentes de todos los partidos, entonces? De todos los partidos, así es. Todos los que formamos Junto por el Cambio. ¿Y para eso se ha convocado una reunión? ¿Lo va a hacer usted? Entiendo que este viernes probablemente se reúne a la mesa de Junto por el Cambio y uno de los temas sería la amplitud del espacio. El nodo de vacunación del 107 hoy se tiñó de celeste y blanco para rendir homenaje a la gesta de mayo de 1810. Quienes trabajan en ese lugar hoy vistieron trajes de época. En este día 18 de mayo que se festeja uno de los símbolos patrio que siempre nos acompaña, que es la carapela. Es importante que día a día la revaloricemos porque la verdad que la Argentina es un país grande y hermoso y bastante sufrido en este tiempo. Entonces coincidir con esta gente en un día de vacunación que también es importante y que ustedes han visto que se han adaptado a la situación dándole una impronta diferente y para que la gente que venga a vacunarse también se sienta diferente. Pero sobre todo revalorizar los valores que por ahí tenemos perdidos porque son los símbolos que nos han acompañado durante toda nuestra vida. Hoy es el día de la escarapela pero esta es la semana de mayo. Entonces decidimos para que los pacientes sean un poco más festivos para ellos y recibirlos bien de otra manera adornar y vestirnos así. Conseguimos unas señoras que nos trajo los trajes tremendos también, hermosos todos y la verdad que a nosotros nos emociona como argentinos, como a la mayoría todos nos emociona y a los pacientes también los emocionan los alegra mucho a ellos que los recibamos, aparte de darle un buen trato recibirlo de esta manera a ellos los movilizan más por la pandemia y esta semana. El dúo musical Mía de Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi se presentará el 28 y 29 de mayo en el Teatro Mercedes Sosa. Súper contento de volver al escenario de volver a sentir eso que extrañamos tanto y hermoso arrancar en Tucumán un público que siempre nos banca que recibimos mucho cariño a través de las redes y las veces que vinimos si bien este es nuestro primer show propio en varias ocasiones vinimos a un festival a una fiesta de un colegio y siempre el público estuvo muy arriba. Bueno, se vienen muchas sorpresas es un show que venimos armando con muchísima dedicación con ansias de volver al escenario y estamos mucho en el detalle así que se viene un show muy variado vamos a pasar por diferentes emociones para que la gente tenga ganas de bailar tenga ganas de cantar así con todas esas baladas también así que nada, hay muchísimas sorpresas y no se lo pueden perder. Lógicamente tenemos que reducir un poco el equipo también el show va a estar la gente respetando el distanciamiento de la única forma que podemos empezar a volver al escenario es esa y bueno, nosotros felices le vamos a buscar la vuelta y como te decía reducimos un poco el equipo viajamos menos personas tratamos de respetar lo máximo posible todo este protocolo. Si conseguimos que en los shows se cumplan todos esos protocolos siento que es seguir cuidándonos entre todos y también poder disfrutar de todo esto que vos nombrás poder distenderse un poquito también y poder brindarle a la gente un show y un espectáculo para poder relajarse. Se viene música nueva se viene el álbum también que lo estamos terminando de preparar y con ganas de que vayan empezando de nuevo los shows de poder continuar con nuestra gira de visitar otras provincias quizás a otros países así que ojalá que pase lo más rápido posible todo esto. Fundación León tuvo una exitosa cena virtual de recaudación de fondos para la puesta en funcionamiento de Casa León. Teníamos un objetivo inicial de recaudación que era un millón y medio de pesos fue afortunadamente ampliamente superado llegamos a los o superamos los 2.700.000 pesos de recaudación tuvo un objetivo que es poder poner en funcionamiento pleno poder dar apertura oficial a Casa León. Casa León es un flamante centro integral de acompañamiento familiar que estamos inaugurando ya está operativo en Yerba Buena en la mismísima esquina de Boulevard 9 de Julio y Alfredo Guzmán trata de un espacio nuevo en donde León puede replicar los programas que ya viene sosteniendo hace 18 años programas con orientación educativa y de inclusión en Casa León se están dictando de manera híbrida semi presencial cursos de formación se están entregando sillas de rueda y se brinda asistencia orientación a las personas sobre todo a aquellas personas que siguen padeciendo las diferentes crisis que genera este contexto de pandemia curso de cuidadores domiciliarios de personas con Alzheimer que está activo ya está iniciado estos fondos recabados nos van a permitir no solamente desarrollar esta planificación sino extendernos digamos seguir creando propuestas hay una biblioteca infantil la biblioteca León que está con con encuentros virtuales digamos con niñas y niños la gestión de microcréditos es otro de los servicios que con los que cuenta la Casa León para para emprendedores y emprendedoras lo primero que pretende ser Fundación León a través de este centro de integral es brindar acompañamiento ¿Cómo le va? Buenas noches vamos a revivir los mejores momentos del partido de San Martín y sobre todo los ecos los protagonistas y hay uno que se destacó es Gonzalo Rodríguez que volvió al gol que realizó también una asistencia fue importante para el equipo está recobrando su nivel y San Martín lo necesita Gonzalo Rodríguez y este buen momento reflejado con la victoria y sobre todo con la recuperación que está teniendo el equipo de Pablo de Múnar la verdad que se venía siendo difícil ganar acá por suerte hoy pudimos poder romper esa rachita que por ahí se venía haciendo cuesta arriba así que contento por eso ¿Qué cambió con la llegada de Múnar? porque se ve otra idea del juego más que nada prácticamente Sí mucho trabajo la verdad que obviamente tienen otra idea otra idea distinta de juego mucha intensidad mucha intensidad durante la semana se trabaja muchísimo yo creo que bueno después como vos decís se nota después en el campo de juego la idea que por ahí tenemos con mucha intensidad así que vamos a ir mejorando partido a partido Justamente bueno partido a partido se viene gimnasia de Mendoza ¿Cómo imaginas que puede ser? Un rival difícil duro viene haciendo una buena campaña hasta acá creo que están más arriba que nosotros si no me equivoco así que va a ser un partido duro un partido duro cancha difícil también así que nos vamos a preparar para eso Y a continuación vamos a mostrar la historia de Santino Acosta un niño de 11 años de talleres de Estafi Viejo de un hogar humilde de padres trabajadores que van a tener la posibilidad de fomentar su carrera deportiva en el fútbol en River Plate si los millonarios están tras los pasos de este jovencito próximamente estará partiendo a Chaco para representar para jugar un certamen infantil con la camiseta de River y el sueño de poder llegar al club de la banda roja en Buenos Aires vamos a ver voy a viajar para jugar en River en torneo de Chaco ¿cómo es que te descubrieron la voz? mi mamá había visto por el fake que hacían una prueba en club talleres de Estafi Viejo y bueno y mi papá y mi mamá y mi hermano me llevaron a la prueba ¿te salieron bien las cosas? sí ¿y cuál es tu posición dentro de la cancha? a mí me gusta jugar mucho de 7 también en los partidos juego de 9 de 10 de 11 ¿cuántos años tenés? 9 años ¿y qué esperas vos quedar en River y dedicarte al fútbol profesionalmente? sí me gustaría mucho ese es mi sueño se ha dado todo esto muy rápido y la verdad que sí es una mezcla de todo porque es el más chiquito el que siempre está con nosotros y por ahí es como que no me quiero imaginar todavía el momento de que quizás tenga que ir y no verlo todos los días él hizo varias pruebas acá en Tucumán es como que él quedó seleccionado hicieron una carpeta el profe de River y él me dijo mira dice en cualquier momento cuando haya un torneo dentro de todo no tan lejos te vamos a avisar porque ellos siempre están haciendo torneos en distintas partes del país lo eligieron para ahora para el torneo de Chaco y él ya va juega para River lo que me dijo el profe que quizás juegue uno o dos torneos más y quizás los 11 años como mucho 12 ya se tiene que ir a la pensión de River de River le regalaron a él una camiseta de un jugador del plantel de River autografiada para que hagamos una rifa para conseguir los fondos y la verdad que la gente se portó muy bien muy bien gente que no conocíamos nos llamaba que le llevemos rifa del Club Talleres también nos compraron mucha gente y bueno y la familia los amigos compañeros que siempre están también así que es agradecerle a todos el cariño y la colaboración que le brindan a mi hijo y vamos a ver la gran final de la liga americana de rugby en el estadio charrúa de Montevideo Jaguarskin se enfrentó a Peñarol el equipo uruguayo para este triunfo categórico por 36 a 28 con algo de susto en el final los uruguayos consiguieron asentar tres tries y acortaron diferencias para lo que fue un gran certamen organizado en medio de la pandemia tuvo la posibilidad el rugby de la región de poder desarrollarse y acá estas dos etapas la primera en Chile la segunda en Uruguay donde el equipo argentino consiguió todos los triunfos Tomás Albornoz fue uno de los destacados de esta gira jugador importante y ahí está el festejo el trofeo y la alegría del equipo argentino por el objetivo cumplido Jaguarskin entonces campeón de la liga americana de rugby y de paso Laward dio a conocer la nómina de los 67 convocados para la lista preliminar de los Pumas hay 9 tucumanos precisamente en esta primera convocatoria Nico Sánchez Matías Orlando Ramiro Moyano Domingo Miotti Mateo Carreras Tomás Albornoz Tomás Gallo Gonzalo García y José Luis González estarán entonces en este primer llamado con vistas a la ventana de julio con dos partidos en Gales y uno a confirmar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!